Oye este merengue de la agarradera Y también la vieja, la agarradera que no la bailo yo La agarradera que no la bailo yo La bailo una vieja y se murió La bailo una vieja y se murió Un aplauso para todos ustedes Vamos a invitar al escenario A don Rafael Solano y don Johnny Ventura, por favor Me lo dices Como nosotros habíamos anunciado Vamos a conversar con don Johnny Con don Rafael Y después le vamos a dar también una posibilidad A todos ustedes de conversar con ellos Y hacerle las preguntas Y yo creo que a mí me gustaría empezar por el principio ¿Cómo fue el inicio de la carrera musical de ustedes? ¿Qué es lo que les motivó? ¿Qué es lo que les inspiró? Maestro, este asunto de rango Usted primero Cuando hablan lo que saben Los otros se callan Yo pienso que usted primero Maestro, si usted no quiere Yo he visto que todas las preguntas Fueron contestadas Tenemos un público aquí Que nos conoce más De lo que nosotros podemos imaginar No, no, no Nosotros queremos saber Lo que ustedes nunca jamás antes han dicho Y lo que han dicho también La pregunta es El comienzo, el inicio El inicio ¿Cómo empieza su pasión por la música? Bueno, tengo que confesar Que bueno, ustedes saben Que yo soy de Puerto Plata Porque ahorita lo adivinaron Hay muchos puertoplataños Ya yo veo Yo comencé como monaguillo En la iglesia de Puerto Plata Estando ahí Puedo decir que comenzó Mi pasión por la música Ya cuando tenía 13 años Ya yo estaba dirigiendo El coro de la iglesia Con un grupo de jóvenes Muchachas y jóvenes También de mi misma edad Y por hacerlo Sintetizarlo Tengo que reconocer Que yo soy un hijo De la iglesia católica Porque quienes descubren Que yo tengo Un interés Y una pasión por la música Son los curas Que estaban en ese momento En Puerto Plata Una vez Ellos se ausentaron Y otro compañero mío Nos dejaron cuidando La casa cura La casa cura La había un armonio En un rincón Entonces el amigo mío Se puso Fuá 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 A jugar con el armonio Y yo le dije Préstamelo Y comencé a tocar algo Él me dijo Oh ¿Por qué tú tocas? ¿Por qué tú sabes? ¿Por qué? ¿Quién te sé? Yo dije ¿Qué sé yo? Yo puse la mano Yo puse la mano Y le llegó A donde podía sonar algo Entonces cuando llegó El cura Le dijo Padre Este sabe tocar Bueno Por ahí se fue el asunto El cura Al momento Que yo no Este muchacho Hay que ponerle Estudiar música Y así comencé En Puerto Plata Después Bueno Ya hice la pregunta ¿Verdad? Estamos subiendo Respuestas Bueno Dígame una cosa Después seguimos Una sub pregunta ¿Su familia Se extrañó mucho? ¿Le sorprendió Este talento? No Porque mi mamá Iba mucho a la iglesia Y era muy Muy religiosa Muy católica Ella Lo que mi mamá Nunca estuvo mucho Fue de acuerdo De que Ella tenía mucha razón En algo Que todavía Perdura Y que debe estar Presente en la mente Dice El que no estudia No es nadie Dice Tú puedes tocar Y hacer todo lo que tú quieras Pero tú tienes que estudiar Pero el muchacho joven Siempre se cree Que sabe más de la cuenta Entonces cuando yo Me gradué de bachiller Le digo muy arrogantemente A mi mamá Ahí está tu título Eso es tuyo Porque tú fuiste Que me dijiste Yo pensaba No pensaba Lo necesario Que era haber estudiado Como ella me decía Ahora Ahora Haz lo que tú quieras Pero estudia primero Gracias Don Johnny Cuéntanos La carrera mía Señores Fue Bastante Distante A la del maestro Yo Cuando muy pequeño Habían Lo que se llamaban Las vitrolas Se ponían las vitrolas Que le daban cuerda Y yo me ponía Adelante A bailar Y a imitar Lo que sonaba Del disco Bailaba Y cantaba Y me daban Chelito Para que lo hiciera Sin embargo Les debo confesar Que yo no pensaba Ni soñaba Con ser artista Ni mucho menos Que tenía posibilidad De serlo Yo soy hijo de guardia Eso me llevó A diferentes ciudades Y cuando estuvimos En La Vega Pues Me dieron la oportunidad De ser batutero En la escuela En el colegio Juan Pablo Duarte Y yo sé que empecé A inventar cosas Por ejemplo Aquellas marchas Para los desfiles Que se acostumbraban En tiempo de Trujillo En todas las escuelas Yo empecé A hacerlo diferente Yo empecé a tocar Con padre Pedro Juan Pero como marcha Y Y yo como batutero Haciendo lo que me da la gana Me conseguía muchos aplausos Y yo pienso Que fueron los primeros vestigios Sin embargo Todavía No se despertaba en mi El interés Por ser músico Ni creía Que podía tener condiciones Para eso Es que cuando Pequeño Yo Soñaba Con ser arquitecto Más bien Que ser arquitecto Yo decía Que iba a ser El mejor arquitecto De la República Dominicana Yo estudiaba para eso Era muy bueno En las matemáticas Y trataba de sacar Las mejores notas Pero Cuando tuve La oportunidad Después de bachiller De ingresar a la universidad Mi mamá Que era el sustento De la familia Para aquellos días Ganaba Ocho pesos al mes Como cocinera En una casa de familia En Gascue Entonces La universidad Costaba 100 pesos Quiere decir Que las posibilidades Eran remotas Teníamos que estar Por lo menos 13 meses Sin comprarnos Un caramelo Para poder Conseguir Los 100 pesos De la inscripción Y la universidad Que no era autónoma Todavía Exigía saco y corbata Y de donde tela Si no hay araña Es decir Yo no había posibilidad Entonces Pero Uno de los compañeros Míos Bachilleres Me dijo Vámonos a estudiar En un instituto Comercial Que era El Elsinache Valier Que estaba en la Lo que hoy es la Duarte En ese momento La José Truillo Valdés Frente al Teatro Diana Y nos fuimos a estudiar Mecanografía Taquigrafía Contabilidad Y archivo Maestro Con la finalidad De conseguir un trabajo O si En dos años Nos hacemos Secretario Y empezamos a trabajar Y podemos sustentar La carrera De arquitectura Pero pasó algo Muy Dios dispone ¿Cómo es? El hombre pone Y Dios dispone El instituto Era mixto Era de hembras Y de varones ¡Qué peligro! Y entonces No Tú sabes que Yo tuve un problema De cuna Y es que mi mamá Cuando supo Que estaba En estado de gestación Empezó a pedirle A la cigüeña De todo lo que ella Concibió Pero se le olvidó Pedirle un rostro Aceptable Maestro Entonces ¿Qué pasó conmigo? Que en ese instituto Tengo las muchachas De ahí a ahí ¿Cómo tú crees Que yo puedo hacerme Simpático Y gracioso Frente a ellas? Ah Empecé a cantar A bailar A declamar Porque cada 15 días Se hacían Lo que allá Le llamamos veladas Que eran actividades Culturales Cada 15 días Y entonces yo En una fungía De animador En otro Yo era el cantante En otra Yo era el bailarín Y les confieso Que con la idea La idea era Poder conseguir El cariño De algunas de ellas El asunto me funcionó Pero Dos de los muchachos Compañeros de escuela Que en paz estén Uno de los dos Fue Mi manager Por 50 años Ellos dos Pensaron Que yo tenía Condiciones artísticas Por lo que veían Me instaron A ir a los programas De aficionados De la época Yo No quería ir Y me negaba Entonces Me invitaron A comer Una oferta Que no se podía Rehusar Para aquellos días Fuimos a la casa De uno Y después Entonces salimos De que a bajar La comida Maestro Y me llevaron Como un corderito Cruzamos el puente Que ahora llaman De la bicicleta Que era el puente pajarito En aquella época Ulícero Llegamos a la calle Real de Villa Duarte Que ahora es la calle Alta Gracia Y ahí estaba La emisora De Paco Escribano Ese día Y a esa hora Por casualidad Del destino Ensayaban Y ellos empezaron Oye La orquesta Está ensayando Entra Y yo que no Y empezó una discusión Que entra Que no entra Y Sergio Jiménez Me dice Si tú eres macho Entra Y yo le dije Yo soy más macho Que tú Y entré Entonces Canté Con la orquesta De Dilio Raposo Gané el primer premio Y les confieso Que no tuvieron Que llevarme Nunca más Yo iba solo Así empezamos Pero hablando así De los principios De una carrera musical ¿Qué recomendarían ustedes A los jóvenes músicos Que a lo mejor También los hay aquí O a los jóvenes Que aspiran Ser músicos Dominicanos ¿Cuáles son Sus consejos? Bueno Yo ni he contado De todas sus Precariedades Yo no dije Las mías Nosotros De familias humildes Ambos Pero ¿Qué le puedo no decir? Yo como le estaba comentando A usted Cuando estábamos conversando La música El estudio de música Es costoso Eso no lo sabe Mucha gente Un piano Por ejemplo Un muchacho Que tenga vocación Que quiera estudiar piano Imagínate Bueno Yo en Puerto Plata Tenía Estamos en otra época Un pueblo pequeño Toda la gente Muy unido Y Había mucho piano En todas partes Yo no tenía Mi familia No tenía posibilidad De comprar un piano Pero me dejaban Entrar a las casas Y en ese tiempo Por supuesto Tengo que agregar La gente no cerraba Las puertas Se juntaba Porque no se esperaba Que nadie se iba a meter Entonces yo Muchachito Empujaba la puerta Y me sentaba Toca piernas Nadie me decía nada En cualquier casa Yo me metía Esa no es la pregunta Entonces Que yo quiero Pero es muy interesante Quiero decir eso Hoy en día Estamos viviendo Usted sabe Estamos viviendo Un mundo diferente El mundo ha cambiado Totalmente Este es otro mundo Que estamos viviendo Las personas que tenemos Ya a cierta edad Sufrimos más Porque entonces Se nos presenta Ese desafío El muchacho de hoy Que quiere estudiar música Estamos situados Aquí no Porque aquí En las escuelas Le dan clase Hasta le dan el instrumento Y se los lleve Para su casa Pero en Santo Domingo Fíjese Hace un tiempo Que una maestra Del conservatorio Me dijo una cosa Desgarradora Hay un joven Que tiene mucha vocación Para el canto Y entonces Lo auspicia mucho En el conservatorio Porque ven que Él joven Y tiene buena voz Canta bien El muchacho Se desaparece Empieza a faltar A las clases Como los maestros En el conservatorio Tienen mucha esperanza De él Pues se preocupan Y entonces Bueno Cuando logran La maestra Hablar Lo llamaban No, no Yo voy a ir Yo voy a ir Yo voy a ir Cuando entonces Lo acorraran Vamos a decir A la que diga ¿Por qué no? También dice Es que Yo no tengo zapatos Los zapatos Se me han roto Y yo no puedo salir Con eso Ya yo no puedo Oír al conservatorio Y yo digo Pero ¿Cómo es posible Que eso suceda? ¿Verdad? Entonces ¿Qué pasará Con otros? Que ese es de canto Nada más El canto Es la pura La voz Pero el que quiere Estudiar violín El que quiere Estudiar piano Entonces Habría que intensificar Incentivar Ver que instituciones Y fundaciones Que se ocupen De proveerle A los jóvenes Que quieran estudiar Hay quien Que Doña Margarita Seleño Se ha buscado La forma De conseguir Instrumentos Y por otro Pero Como le he dicho A ella misma El asunto No termina Con instrumentos Hay que buscarle Maestros Gente que los enseñe Y darle la facilidad Porque Es que todo Conlleva Gasto El muchacho Tiene que transportarse Tiene que llevar Tiene que llevar Su instrumento Tiene que estudiarlo Y todo eso Yo no quiero causar De ser pesimista Pero Quiero Ponerlo claro Que el estudio De música Necesita Ayuda Pero de arriba Abajo Todo cuesta dinero Todo cuesta Y el muchacho Que es pobre Que tiene condiciones Tiene esas limitaciones Yo al igual que el maestro Pienso que hay que prepararse No importa La profesión Que la persona Vaya a desarrollar Yo tuve la dicha De ser becado Por la escuela De la voz dominicana Un día cualquiera Petán Trujillo Me vio cantar En los programas Aficionados Y me dio Una beca Que agradezco mucho Porque Las becas Eran Simplemente Para estudiar Sin embargo A mi me pusieron Una asignación De 60 pesos En esa época 60 pesos Era un dineral Para mi Que venía De desarropado Te imaginarás Cuanto dinero Era eso Y yo Entendí Que yo no podía Desaprovechar La oportunidad En esa época Teníamos En esa escuela Grandes maestros Por ejemplo El director De la escuela El doctor José Dolores Herón Musicólogo Médico Abogado Una persona Muy culta Dirigía A la escuela Pero además Entonces teníamos Para Solfeo A Vito Castorina Un italiano Que había Traído A la escuela Desde Italia Petán Trujillo También fue Profesor mío De música El hijo Del doctor Serón Enriquillo Serón Y maestro De canto Como el maestro Cestero Rafael Sánchez Cestero Pero en esa escuela Además te enseñaban Muchas otras cosas Te enseñaban Dicción Yo tenía que ir A la escuela De locutores A procurar Hablar Porque se entendía Que los artistas Tenían que pararse En algún momento A conversar Con su público Y todas esas cosas Yo las tomé Muy en serio Al día de hoy Todavía sigo Urgando Y buscando Conocimiento Porque Si la música Pudiéramos Llamarle ciencia Yo me atrevo a decir Que es la ciencia Que más evoluciona En el momento En que nosotros Estamos hablando aquí Hay muchísimos cerebros Creando cosas Alrededor de la música Con solamente siete notas Entonces la música Varía mucho Cambia mucho Y hoy en día Los muchachos Tienen computadoras Con muchos programas Fáciles Pero necesitan De la orientación Hay muchos de ellos Que hacen cosas Al azar Que necesitan Ser fortalecidos Por maestros Y yo pienso Que hay que insistir En eso Háblenos un poquito De la música dominicana Háblenos Con su mente Con su corazón Díganos ¿Qué es lo que hace La música dominicana Tan especial Tan particular Para usted? Me toca a mí Siempre usted primero Usted bate a primero Maestro Cuando usted dice La música dominicana Tenemos que pensar Primeramente en el merengue Esa es la música Por excelencia Del pueblo dominicano Cualquier otra cosa El pueblo dominicano Le gustan las canciones Le gusta todo tipo de música La música romántica Que ha existido Hay hasta controversias Con eso De donde nació el bolero Hay Se han encontrado Poemas De 1850 Donde dice Donde se habla De los Los gondoleros De los amas Que cantaban Románticos boleros Ese poema Se escritó En el año 1850 Entonces mira De donde data El romanticismo El doctor Cerón Como Johnny lo mencionó Hizo un acopio De canciones Románticas Dominicanas Pero no llegó A conseguir Quien eran los autores El señor Holguín Alguien Dice Consiguió los autores Y se publicó Y está escrito Unas bellezas Eso es por una parte Pero La música Bailable La música Dominicano Realmente Es el merengue En todas sus Variaciones Que se puede decir Con todo lo que tiene Ya lo que se llamaba Ante el jale El paseo No tuvo mucho éxito La gente Al principio Si pero la gente Ya cuando le tocaban Un paseo Se quedaban Nada Esperando Esperando que comenzara Pero se desarrolló Yo Quizás lo ubico En la En la Final del siglo XIX Y Ñico Lora Y esa gente Toño Abreu Y hay que Misional Alguien que decía Turjillo No se lo puede reconocer Nada Porque todo lo dañó Con la cuestión De la matadera De la gente La persecución Pero Hay que reconocer En los primeros Mítines Se acostumbraba Que Mandaban Una persona Que subía A la tarima Antes de que llegara El líder Y que exhortara A la multitud Le decía cosas Y hablaba Y hablaba Tenía hasta un nombre Que yo no recuerdo ahora Esa persona Que hacía ese trabajo Entonces Turjillo Es que lo sustituye Y dice No Manda un perigo Ripiao Y ahí Era Toño Abreu Y Ñico Lora Los preferidos Que hacían ese trabajo Y eso Comenzaba A aglomerar La gente A traerlo A traerlo Hacia el punto Hasta que apareciera El líder Y eso Hay que reconocerlo Entonces Esas variaciones De que llaman Pambichi Que dicen tantas cosas De que porque era una tele Que era para Compracero americano Eso se llama jaleo Ese es jaleo Que es la palabra Que le cabe bien Al merengue Que es la creación Esa es nuestra música Se ha mantenido Desde el siglo XIX Se ha mantenido Durante todo el siglo XX Este señor Que está aquí al lado Fue porque Es que larga la historia Yo no quiero extenderme Para no Hacerme del protagonista De esta pregunta Pero El merengue Tenía sus problemas De aceptación Tengo que mencionar Que fue Trujillo también Que lo lleva Al salón A través de Luis Alberti Porque había Un rechazo De parte de la sociedad Cosa que pasó También con el vals Porque decían Que se bailaba Muy pegado Que tenía Un sentimiento Un sentido Un poco erótico Y vulgar Y fue entonces Ya quizás Muchos de ustedes Conocen Todo lo que pasó Con la sociedad Pero llega entonces Al salón Por Luis Alberti Y se mantiene Como un asunto Muy elegante Le diría yo No era el merengue Johnny Ventura Que tiene su papel Muy claro En la historia Lleva el merengue Y lo populariza Lo lleva A todo el mundo A todas las masas Con un merengue Que no fue distorsionado Como alguna persona Podía decir Lo es popularizado Porque se mantenía Hasta ese momento Como una música Elegante En cierto sentido El merengue Era una cosa así Johnny Ventura Entonces hace Un tipo de merengue Que llega A todo el mundo Hasta el momento Como se ha mantenido Lo que puede estar Succediendo ahora Ha sido El gran error De llamarle merengue A todo lo que se toca Y eso tiene su sentido Toda música popular Es comercial Excepto la música folclórica Que siendo popular No es comercial Porque es creación De los pueblos Pero la música popular ¿Por qué Le llaman merengue A cualquier cosa que toquen? Porque el merengue Ha sido un éxito Y se conoce Como la música dominicana Ponle merengue Lo que sea lo que toca Para que la gente lo oiga Y para que se venga La atracción Estoy hablando mucho ¿Verdad? No, no Siga, siga Es una voz autorizada ¿Verdad? Es que el tema Es muy Muy extenso Es apasionante Y entonces Yo no quiero Estoy buscando Como condensarlo No sé si me falta Decir algo En cuanto a su pregunta Pero esa es realmente La música dominicana De paso Voy a mencionar La bachata Que se ha impuesto Se lo iba a preguntar Este auge De la bachata Ahora ¿Cómo usted lo explica? Sí Se ha divulgado Por todo el mundo Hay que mencionar El grupo Aventura Estaba en París En una tienda de disco Y adelante Está eso ahí Aquí mismo Víctor En Times Square Hay un cartelón enorme Y estamos en Nueva York De la capital del mundo La bachata No es exactamente Un producto dominicano Antes de que la bachata Llegara Y se popularizara Con nosotros Que viene más bien De Puerto Rico Hay algunos nombres Ribarito del área Algunos de los que vienen Ese tipo ¿Cuál es la característica Que es la letra De dolor? ¿Cómo dice? De amargue Entonces En principio Cuando Radio Guarachita Que se tocábamos La gente Entonces decía Que era música de amargue Música de guardia Porque lo guardia Razo Todas esas cosas Eso viene un poco De Puerto Rico Pero el dominicano La ha engrandecido La ha popularizado Y tiene sus características La música de amargue Una bachata No puede poner Letras románticas Ya deja de ser bachata Tiene que decir Mami Te fuiste Me dejaste Me abandonaste Tiene que ser por ahí No puede Esa no es Esa es su característica La guitarra Por supuesto La guitarra Pero una bachata No puede ser fina Diciendo amor mío Tu rostro querido Ah no Ya eso no es bachata Entonces Pero Tenemos que reconocer Que ahora mismo En el mundo Los dominicanos La gente los reconoce Tiene hasta su forma De bailar Porque tiene sus pasos Usted lo ve Ha sido Bueno Ya el dominicano Ha hecho de eso Su música Y la música romántica Don Rafael Ahora mismo En la república dominicana ¿Cómo es? No es buen momento La música romántica Cuanta gente me dice No tiene ninguna canción nueva Digo Pero para qué Para que la cante ¿Quién? ¿Y en qué programa? No es lo mismo Uno no recuerda Cuando se escribió una canción La llevaba al show De mediodía Entonces todo el mundo La comentaba Me gustó No me gustó Pero no está haciendo mucho Las orquestas No lo están tocando Algunos Sergio Vargas La incluye Fernandito Alguno incluye Algún bolero Ya tarde en la noche Pero sucede mucho Elia Herrera Sobre todo Que tiene una gran voz Pero sucede Que cuando se toca La gente se sienta Se sienta Y eso al directorio Orquesta No le gusta mucho Uno está dirigiendo Una orquesta de baile Y ve que la gente No está bailando O que se sentó Entonces Quita, quita No lo toques Tócale otra cosa Más movida Para que se paren a bailar Entonces no es Un buen momento En sentido Como música dominicana Pero Los cantantes Que nos llegan Del extranjero Son cantantes De canciones románticas Y el pueblo Los acepta Entonces Ahí hay una Un poquito Y lo que estamos Lleno El país Nuestro Hablamos de eso Hace un momento Se ha convertido En la gran plaza De América Es un país Que tiene Sus problemas Económicos Entonces ¿Cómo se explica Que tiene Tanto dinero Para pagarle Millones y millones De dólares A los cantantes Estuve allá Estuve allá El otro día Y eso va En detrimento Del artista Dominicano Que está Rezagado Que está Olvidado No citemos Nombres De los más Destacados Que están Sentados En su casa Porque no Trabajan Si el empresario Lo llama Para que como Dicen Telonero Le llaman a eso Ahora dicen Telonero Pero eso es Relleno De toda la vida Se va a ir de relleno Que no deben Aceptarlo ninguno No Ponme Porque tú No me pones A mí Tiene que ser Cuando viene El otro Para Ya Yo no voy a Vuelve más Ya Algunas Pequeñas Pinceladas Nada más Para Completar Cosas Que el maestro Quiso por el tiempo Soslayarla Pero Si hablamos Por qué La característica De nuestra Música Tan excitante Y por qué Llama tanto La atención Y por qué El merengue Ha sido Una música Tan bailada Mundialmente Mira Lo primero Es que yo digo Lo siguiente En el merengue Se conjugan Las razas Que nos conformaron Como nación Originalmente Encontramos Guitarras Españolas No al inicio No al inicio Como algunos Dicen Y ahora voy a Explicar Por qué Si no En el discurrir De los días Pero Estaba El instrumento Aborigen No me gusta Llamarle Indio Porque Colón Creyó Que llegó A la India Pero saben Pero saben Que nunca Llegó A la India Entonces Los habitantes Nuestros Realmente Nunca fueron Indios Pero vaya Hay que decirlo Con las maracas Primero Y con el Guiro De Vangaño Posteriormente Y la tambora Que viene De África Ahí se conjugaron Sin embargo Hay un hecho Mucho más importante Por lo que yo llamo Y me atrevo a decir Que el merengue Como decía el maestro No es solamente Una música De la República Dominicana Es la música De la República Dominicana Y es que el merengue La primera vez Que se supo Que había algo Que se llamaba FI Fue en los momentos De la LIDES Cuando pretendíamos Ser nación Estamos por liberarnos De los haitianos En ese momento Y justamente En ese momento Quien era el director De todas las bandas De música De la parte este Es decir La parte dominicana Juan Bautista Alfonseca Para arengar Nuestras tropas Toca algo Que le llamó Merengue Entonces A partir de ahí Que se ubica Por primera vez Que existe un género En nuestro país Que se llama Merengue Por eso yo digo Un género Que nace Con la patria misma Tiene que vivir Con la patria No va a desaparecer Nunca jamás Y Es una de las razones Fundamentales La alegría Viene de ese Desincretismo De raza Esa Esa misma fusión De raza Que se ha dado En nuestro país Pues se evidencia Yo soy de lo que dice Que un jugo De china Es un jugo de china Y que tiene vitamina C Pero cuando A ese jugo Tu le pones Guineo Ya tiene potasio Y si le Si le va agregando Cosas Va haciendo un condensado Mucho más sabroso Y eso es lo que ha pasado Con los dominicanos Que son una raza Demasiado sabrosa Pues les quiero invitar Que compartan con nosotros Una anécdota Yo sé que sus carreras Son largas Ricas De acontecimientos De éxitos De situaciones Muy inesperadas Muy diversas Sé que ustedes Han escrito Han viajado Han representado Todo el país Han cantado Han compuesto Han dirigido A ver que De que se acuerdan Ahora mismo Que puedan compartir Con nosotros Es muy difícil Eso porque Imagínense Son tantas cosas Tendría usted que señalarme Algo Recordarme algo Que La música La música popular La música en sentido general Un tráfico diario De incidentes Sobre todo El músico En el mundo entero Y el dominicano No se queda atrás Tiene un sentido Del humor Increíble Entonces Surgen tantas cosas Que uno Se acumulan demasiado Para mí Muy difícil Así A boca Ah bueno Ahorita pasamos A la pregunta Del público Así que Lo que no se dijo Aprovechen Y hagan la pregunta Yo voy a A decir algo Para que Para recrear Nada más Y Por primera vez Yo vine a Nueva York En el año 67 Y Vengo Con el Combo Show Teníamos pegado Un tema Que era el florón Algunos de ustedes Los que son mayorcitos Se acordarán Se murió Ramón Hay que pedir La viuda Lloraba Bueno Ese tema Fue un escándalo En muchísimos países De De América Y Y Nueva York Nos escapó Nos trae Adriano Rodríguez Por primera vez A Nueva York El Aeropuerto Kennedy Para esos tiempos Era nuevecito Estaba Recién Construido Y Un grupo De Jóvenes Dominicanos Entre los que estaba Fernando Casado Estaba Que estaban aquí Para ese tiempo Rafi Cruz Sergio Jiménez Junto Con un periodista Que Recordamos Con mucho cariño José Jiménez Belén Decidieron Mover Mover a la comunidad Dominicana Al aeropuerto Kennedy Y yo pienso Que casi todos Los dominicanos De la época Fueron Maestro A recibir A Johnny Ventura Pero la anécdota La hago Por lo siguiente Fuimos Como dominicanos Y armaron Un desorden De De parqueo Increíble Y la forma De De Desentaponar Aquello Fue Llevándonos Hacia atrás Montándonos En un helicóptero Y trayéndonos Entonces en helicóptero A A New Jersey Que esa misma noche Debutamos En el programa De Mirta Silva Para aquellos días No teníamos Televisión Latina Nada más Que algunos programas Y uno de los programas Justamente era El tira y tapa De De Mirta Silva Que esa noche Nos catapultó La historia fue Para reírse Porque se paraban Como quiera Y la policía No La policía Fue sorprendida No podía No podía Con ustedes Y nos llevaron Pienso que nunca Más pasó Con ningún artista Porque posiblemente No se lo han permitido En su tiempo libre Cuando no cantan No componen ¿Qué música escuchan? ¿Qué autores admiran? ¿Qué cantantes Le gusta escuchar? Bueno, yo En música popular Escucho siempre Después de Fran Sinatra Y yo creo Y yo le digo A cualquier joven Que está comenzando Y que quiere cantar Y escuchar Cómo se canta bien Una canción Fran Sinatra Él no era Tan 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 Como se piensa Como se dice Tantas cosas de él Que se unió A la mafia Que lo levantaron Todo eso Hay un libro Hay un libro Que circula Que no tenía la oportunidad De obtener Pero parte del libro Que había enterado Alguien que escribió Mucho Una biografía De él Y dice Cómo el tipo Era tan dedicado A su profesión Como él Estudiaba Y estudiaba Con personas Que le podían crear Y uno lo nota En la grabación De la forma Hay muchas Las cosas que tiene Que tener en cuenta Un cantante La respiración La afinación El fraseo Entonces uno lo oye Cantando Y dice Algo pasa ahí No estaba cantando Por entretenerse Ni por ganar dinero Como hubiera parecido Claro Yo Hay otros también Que No sé Si es por Puerto Plateñismo Pero No sé Si ustedes han escuchado Detenidamente Eduardo Brito Cantando Yo soy mucho más Abierto que el maestro Yo Si Depende Cómo amanezca el día Y cómo amanezca yo Hay un día Que Ustedes se pueden sorprender Pero yo amanezco Escuchando Música clásica Y por qué Bueno Yo tengo que limpiarme Los oídos Yo no tengo un oído Tan fino Como el del maestro Tengo que procurar De vez en cuando Limpiármelo Pero hay otro momento Que Amanezco Escuchando merengue O escuchando bachata O escuchando Lo que ahora se le llama Salsa Que a mí me da también Un poco de trabajo Decirlo Porque Yo me acostumbré A que Los géneros musicales Toman su nombre De la base rítmica Y cuando yo Escucho una guaracha Para mí sigue siendo Guaracha La gente le llama Salsa a todo Al son A la guaracha Al mambo Y cada una de ellas Tiene su nombre Es un poco Indefendible Esa situación Hoy en día Pero es así Para los que somos Mayorcitos Todavía Identificamos los géneros Por su base Rítmica Y A mí me gusta La música En sentido general Me gusta mucho La lectura Yo paso mucho tiempo Encerrado en mi cuarto Leyendo Leo Desde paquitos Hasta Grandes obras Me gusta la literatura Como forma De expresión Además Como base cultural También Tengo que reforzar Todo lo que Lo que Me Faltó En el camino Antes Y trato de Compensarlo Ahora Justamente Le dedico mucho tiempo También a la escritura En este momento Yo estoy haciendo Tres libros Simultáneamente Guau Capacidad No mentira Yo le dedico No lo estoy haciendo Para comer Entonces no tengo Mucha prisa Lo escribo Dependiendo Hoy amanecí Pensando En asuntos De merengue Pues yo estoy Haciendo un libro Que se llama El merengue Visto por mi Porque Cuando yo Estudiaba En la escuela De canto y música Quien Me indica Que Yo podía Sacarle mucha Ventaja Al merengue Es el doctor Cerón José Dolores Cerón Y Pues a partir De ahí Me apasioné Con el merengue Y he tenido Que hurgar Mucho Y buscar Mucho En poca Bibliografía Que tenemos De merengue Porque casi no existe Pero buscar En el pasado Para tener una idea Clara De que es merengue Como se ha hecho El merengue Porque Cuantos hombres Cuantas mujeres Cuantas manos Han pasado por el Y estoy tratando De graficar eso En un libro Que se llama El merengue Visto por mi Contradigo Algunos maestros En algunos aspectos Pero es parte De la De la búsqueda No necesariamente Tengo que coincidir Con ellos Y yo a veces No coincido Con mucha gente No sé si ustedes Se han dado cuenta De eso Pero Pero es parte De eso Estoy haciendo Un libro Que se llama Contacto Con diamantes Que es Un libro De superación Personal Donde yo trato De tocar Temas De importancia Como Son la responsabilidad De la integridad Como es El respeto Cosas que entiendo Que los jóvenes Nuestros No lo están Encontrando En las escuelas Y pienso Que alguna vez Ese libro Puede servirle De ayuda A alguien Que esté buscando Mejor orientación Mucha gente Cree que el éxito Llega por casualidad Yo insisto Que el éxito No llega por casualidad El éxito Hay que buscarlo Pero el éxito Es muy equivo El éxito Se deja ver De quien lo busca Y solamente se deja tocar Del que está preparado Entonces Trato de De aportar Lo que ha sido bueno Para mí Y dejarlo como Herencia A las generaciones Que nos siguen Y estoy haciendo Un libro Que se llama Cabalgando en la política Porque mucha gente Quiere saber Por qué Caray Yo caí en la política Y por qué Hice Carrera en el partido Revolucionario dominicano Y por qué Un día me fui También Y por qué Bueno Todas esas cosas Yo las estoy condensando En un libro Que se llama Cabalgando en la política Justamente para Para que la gente Sepa más de mí Porque cuando hice La biografía Le llamé Un poco de mí Porque me imagino Que Que todo el que está aquí presente Tiene algo En su vida Que no quiere contar Hay algunas cosas Que yo no cuento En mi libro Y entonces Pues he querido Esplayarme un poquito más En otros Y dejar En el paso De la vida Alguna Herencia Bibliográfica Que pueda servir De base A las generaciones Futuras Antes Antes de la próxima Pregunta Creo que Hemos mencionado El nombre De José Dolores Cerón No sé si la audiencia Sabe de qué De qué se trata Voy a decir simplemente Ustedes conocen La criolla Cuando recuerdo De tu hermosura Desde el labio Dos veces llorando El día me sorprendió Cuál dice Ciego errante Siempre en busca de luz Busco los labios Que besen Cómo me besabas tú Cómo me besabas Ahí está el doctor Aquí hay talento Don Rafael Aquí hay talento Conocieron Pero parecía Que era mi papá Porque Los maestros En todas partes Del mundo Cuando hay un alumno Que responde a sus clases Le toma mucho cariño Entonces Eso me pasó con él Yo Le cuento Esta pequeña anécdota Cuando me dan la beca Yo entro Por primera vez El miércoles A clase Ya el curso Número uno El curso primero Tenía un mes De clase Y él Daba específicamente Armonía En la escuela Llegó ese miércoles Él está explicando cosas Yo empiezo a tomar notas Que había que tomar Teníamos clases el viernes Pasó lo mismo Pero cada sábado Se hacía una evaluación De la semana Entonces cuando El sábado Le preguntó A todo el mundo Hizo la evaluación De cada uno Y me dejó Para último Y me preguntó Juan de Dios ¿Usted se atrevería A explicar algo? Y yo le dije Maestro De lo que usted ha dado Del miércoles para acá Lo que usted quiera Y entonces Él me puso a hacer unos enlaces De acorde Que ya él había explicado Y yo se lo hice De manera muy aceptable Entonces Conmigo parado Frente al pizarrón Él me dice Juan de Dios ¿Dónde usted estudió música? Y yo le dije Profesor En ningún lado Yo me sé Lo que usted ha dado Del miércoles para acá No se le ocurra Preguntar más nada Pero él nunca me creyó Él creyó Que yo llegué Sabiendo música A la escuela Otra anécdota A propósito Del doctor Cerón Y del maestro Solano Maestro Solano Se le encarga La conformación Junto con Agustín Mercier De hacer una Una gran orquesta En República Dominicana Y necesitaban cantantes Entonces ¿Qué tú crees Que hizo el doctor Cerón? Le chubó a su gallito Y me mandó para allá Y llego al lugar De la cita Entonces Me toca enfrentarme Con el maestro Rafael Solano Yo no sé Si ustedes saben Delante de quien Ustedes están realmente Es uno de los Músicos más respetados Y más reputados De nuestro país La República Dominicana Pero no ahora El maestro Desde muy jovencito Se colocó al frente En esa línea De conducta musical Que lo ha hecho Ganarse todo el respeto De todo el que nació En Quisqueya Entonces para mí Las piernas Las piernas Me temblaban Y yo Maestro me va a examinar Un casting Frente al piano Y llega el momento En que yo tengo que cantar Y yo me quedo así Que el maestro Y el maestro se para Y me mira Y me dice Usted va a cantar Y yo le digo Maestro empieza otra vez Y justamente Empezamos otra vez Bueno Me probó con dos canciones Y todavía estoy esperando Que me nombren Por una sencilla razón Ya ustedes vieron A quien examinó El maestro Un tembleque Pero había regresado De un viaje Que estaba en el exterior Francis Santana Francis Santana En ese momento Señores Era Considerado El cantante Más completo De la República Dominicana Hasta el otro día Hasta que murió Hasta que murió A quien tu crees Que prefirió el maestro A Zongo Santana Y yo siempre he dicho Si yo hubiese sido Rafael Solano Yo también hubiera elegido A Francis Santana Bueno Ahí si Si nos metemos En ese campo De las anécdotas De las cosas De las pruebas Y todo eso Imagínense usted Para los festivales De la voz Aparecían Virtualmente 500 personas De pie Ahí Entonces yo no tenía tiempo De Tiene que cantar bien Enseguida Más No, no, no Para el otro A veces se ponían Renuentes Había una persona ahí Que todos los sacaban Del estudio Porque se ponían Agresivos Yo vine aquí a trabajar Sería como En los años 90 Aquí en las 183 Tu casa Restaurante Quizás te recuerdan Eso Y una noche Yo Me vi como En apuros Porque Cuando me acerco Al bar Hay un joven Que está sentado Rafael Solano Me rechazaste No me dejaste Ni terminar Una línea Digo yo Bueno Pero algo pasaría Alguna relación Nada Porque Porque yo dije Di pues La canción Se comenzaba En vez de decir Yo dije Di pues Usted me dijo Que Cuando yo Dice él Que yo le dije Yo no tengo clase De gramática Pero se puso Agresivo Y yo llamé Al dueño Y le dije Tiene que el señor No está en buenas condiciones Y le pusieron Un tipo ¿Cómo me llamo? Un undercover Un Boricá Sí Contemplándolo Cualquier movimiento Que hiciera Porque él fue A buscar problemas Continuamos Pero imagínese Yo Rookie Frente a esa Figura De tan inmensa Francia Que en este momento Le pido a ustedes Que le demos un tributo De adiós De despedida Que recientemente Se nos fue Pero de Francia Y le puedo hacer Una anécdota Francia y yo Somos del mismo barrio De San Carlos Y entonces En aquellos tiempos Francia me llevaba Como nueve años Más o menos Era de los muchachos Más grandecitos Del barrio Y yo era De los más chiquitos Para aquellos tiempos Los muchachos De Villa Francisca Venían mucho A enamorarse De la muchacha En San Carlos Y los muchachos De San Carlos Le daban cajeta Pero procuraban Crear una situación Entonces ¿Cuál tú crees Que era la situación? Venía un pepillito De Villa A enamorar A las muchachas Y entonces Ellos nos mandaban A nosotros Los chiquitos A buscarle pleito Cuando esos grandes Nos daban un cocotazo Entonces ellos Venían a defender Con el pretexto De defendernos A nosotros Y Francia Lo hacía mucho Conmigo Eso Es bueno Que estuviera aquí Yo esa historia La hice con él Varias veces Y lo que hacía Era que se reía Y entonces Le decía Lo que pasa Que canilla A ver Me decía canilla No sé por qué Pero Y entonces Que canilla Era muy malito A mí me encantaba Tirar piedra Señor De verdad Yo era experto En eso Pues antes De pasarles El turno A todos ustedes Para que hagan Las preguntas Déjenme hacer Una última pregunta Ustedes señores Inspiran por todo Por su carrera Por su actitud Hacia la vida Por su talento Por sus éxitos Pero también Señores No vamos a hablar De edad Pero Allí hay años Pero El maestro Primero siempre Pero Están Realmente De una forma Que inspira A cualquiera Díganos Cuál es el secreto De esta energía De esta vitalidad ¿Qué hay en tu espelda? Yo le voy a preguntar Primero ¿Qué inspira a qué? Muéstrame el mundo La edad La subsistencia En la vida Es un regalo De la naturaleza De Dios De quien se Entonces Cuando uno niega Los años que tiene Es como Como que alquilarse A un regalo Y lo niega Y no dice Yo no quiero decir No, esa corbata Me la regaló Pero no se puede decir No, no, no No lo puede negar El otro día José Antonio Rodríguez El ministro De cultura Que hizo un acto Dedicado El día de los enamorados El 14 de febrero Entonces me hace Un homenaje Y el presentador Que está diciendo Todas las cosas Se pone Y me dice Que quiere hablar De mi edad Entonces me dice ¿Se puede decir Su edad maestro? Pero con un afán Digo Pero ¿Por qué? Tú no puedes decir mi edad ¿Cuál es el problema? Si yo me siento Tan orgulloso Yo le hice el cuento De Llego aquí A inmigración Entonces El tipo que me está Entendiendo Digo yo Que hay problema Coge el pasaporte Mío Y se lo pone A la altura De los ojos Y viendo el pasaporte La foto mía Y la cara Digo yo El hombre está dudando De que soy yo Pero él lo que está En otra cosa Me dice ¿Estás 80? No, 81 Terminamos El hombre empieza a hacerme Digo yo que estaba Tan asustado Empieza a hacerme Preguntar ¿Qué quiero que yo como? ¿Qué ejercicio yo hago? ¿Qué es donde que te digo Yo mira esto ahora Yo que he pensado Pero Eso fue hace un tiempo Ahora En esta vida Cuando entré Dice El tipo Otra cosa parecida Me dice Rafael ¿Ya? ¿1931? Digo Yes Digo You're great Oh you're great A mí siempre la gente Me pregunta La edad Yo nací el 8 de marzo Del año 1940 Y Acabo de cumplir 74 años de edad Felizmente Felizmente Vivido Muy contento De lo que ha sido El desarrollo de mi vida El descubrir De mi vida Yo me siento muy feliz De lo que he hecho Con ella Pero Ustedes tienen en nosotros Un caso patético De De lo que es cuidarse Primero Tanto el maestro como yo Nos ha tocado Tener como trabajo La farándula Y Haber pasado Tantos años Dentro de la farándula Sin ser farandulero Yo pienso que es lo mejor Que nos ha pasado Nos cuidamos Mucho En mi caso particular Yo digo que Yo no me meto En la vida ajena Por una sencilla razón Llevar Tu vida Es pesado Imagínate Llevar la tuya Y la de otro Eso tiene que dar Muchas arrugas Y yo pienso que Eso le da Arrugas A mucha gente Segundo Lo segundo que yo hago Es que yo no saco Tiempo Para ponerme viejo Yo invierto mi tiempo En otras cosas En eso de ponerme viejo No le hago caso Pero es que no existe La vejez No, pero es que Lo que voy a decir Es que Yo tengo Como filosofía de vida Maestro Yo tengo lo siguiente Hay dos opciones Dos nada más O te muere joven O llega viejo Entonces Yo preferí Vivir Todos los años Del mundo Todo lo que Dios Me quiera dar Y todos los días Maestro Cuando yo me levanto Le digo Yo sé que me ha dado mucho Pero yo quiero más Y le pido más Todos los días Porque yo Yo sé que es una relación Directa la que tú necesitas Y yo estoy bien conectado Y pues busco mi ayudita Tú sabes que ahora Pues hay algunos nutrientes Que te ayudan A conservarte Y yo Y yo Pues trato también De darle mi ¿Cómo que se llama aquí? Un jumping Pues Un jump A la vida Bueno Déjame agregar algo también Ya que estamos aquí Como Nos estamos divirtiendo Nos estamos divirtiendo ¿Verdad? El asunto de la edad Y del tiempo Yo juego mucho con eso Y he tenido la suerte Por amor Sale en el año 1968 Ya en el 78 Pasan 10 años Y se está cantando la canción En todas partes del mundo Ya había trascendido Entonces dice Nelson Muñoz El cantante Que estamos en un grupo De amigos Y dice Óyeme Pero ya por amor Tiene 10 años Y todavía se canta Todavía Debíamos hacer algo Un Algún Espectáculo Algo para celebrar Y yo Pero ¿Qué son 10 años? Vamos a esperar Que tenga 20 O 30 años Entonces si vale la pena Todo el mundo se rió En el año 1998 Por amor cumplió 30 años Se celebró en Casandra Con un disco que hizo León Jiménez Cuando me tocó hablar Porque se hizo un acto especial Para presentar un disco Que incluso me hizo León Jiménez Por amor 30 aniversarios Se titula el disco Entonces hice el cuento De Nelson Muñoz Y le dije Fíjense ustedes Como estamos aquí Se le mandó los 30 años Como yo dije Estamos todo el mundo Entonces yo quiero Que ustedes se me Comprometan A que vamos A Cerebrados En el 2018 Los 50 años Por amor Estamos en paz Eso fue Una risotada En todo el teatro En el 2018 Freddy Vera dijo Ahí va a cantar Nini Con un Con un batoncito Cuantos años Faltan Usted verá Mira como ha pasado El tiempo Y después yo tengo Otra invitación Que ahí si no quiero Por favor Que ustedes me fallen En el 2031 Yo cumplo 100 años Para hacer una visa De acción de gracia Y pedirle al señor 100 años más No falta tanto Se rió todo el mundo Se lo voy a recordar De una vez En Nueva York Un día 21 de marzo De invitar a todo el mundo Para el 2031 Que vamos a hacer un concierto Todos se rieron Ahí van a estar Yo no sé Si todos nosotros Vamos a estar Pero yo creo Que usted si va a estar Y usted también Bueno Vamos a proseguir Vamos a preguntarles Por favor Aquí hay un micrófono Si pueden acercarse Al micrófono Para hacer las preguntas Simplemente bajen Aquí por la escalera Si buenas noches Dándole la bienvenida A esos dos grandes íconos Que nos identifican Tanto en la parte romántica Como en la parte Yo diría De lo que simboliza República Dominicana Que es el bolero Mi pregunta gira En una inquietud Como el maestro Solano Explicaba Que el merengue Surge A raíz de una depuración En la época de Trujillo Cuando se le llevó A los salones Y era muy depurado Entonces le llamaba Un baile de salones Luego Más adelante Entonces Nos encontramos Con ese gran torbellino Que Prácticamente Pues catapultó El merengue En el ámbito popular Como fue el compañero Juan de Dios Johnny Ventura Luego vemos Que sale la prensa En una actitud mediática Atacando precisamente La descomposición De lo que era El merengue En ese momento Voy con la pregunta Entonces Que pasa Que luego Entonces sale Otra parte del merengue Desvirtuando todavía Aquello más Pregunta ¿Cuál es La esencia Entonces Que simboliza Y con cuál Ustedes se quedan La parte íntegra Que etiqueta Al dominicano Como tal Mire A mí me tocó Luchar Esa batalla Y Justamente El maestro Ha dicho esta noche Que uno de los Grandes errores Que cometemos En República Dominicana Es llamarle Merengue A todo Cuando yo empecé A hacer música Por mi cuenta Yo venía De ser Bailador De twist Y rock and roll Y traía esa velocidad Entonces Aquel merenguito Lento No me atraía Tanto Pero Tenía que cultivarlo En las orquestas Entonces Yo empecé A adaptarlo A mí En cuanto Al ritmo A la velocidad No en cuanto A la esencia En la esencia Yo he mantenido Hasta el día de hoy El merengue Puro En su pureza Y es el que Yo le llamo Merengue Y en el camino He hecho fusiones Pero cada vez Que hice una fusión Me tomé La delicadeza De llamarle De un Inventarme un nombre Para la fusión Porque yo siempre He entendido Que cuando hay aleación Cuando hay fusión Cuando se juntan Más de dos elementos Nace un tercero Y ese tercero Viene con nombre Y apellido Por ejemplo Cuando yo hice El pingüino Los que tienen El disquito original Se van a dar cuenta Que no es un merengue Aunque la gente Lo baila como merengue Y la gente me pide Tócame el merengue El pingüino Bueno Pues no es merengue El disco original Y lo pueden buscar En la discografía Se van a dar cuenta Que dice Biombo Biombo Fue un nombre Que yo me inventé Para varios temas Que hice En una época Determinada Y que tuvieron Mucha aceptación Pero hice Yembo Hice Un montón De otras cosas Pero a mi me tocó Como decía el maestro Una parte difícil Que se la voy a graficar Brevemente El merengue venía De ser bailado Y concebido Prácticamente Para que lo bailara Trujillo Por lo que decía el maestro Primero Trujillo Le dio un gran impulso Los respaldó Formó orquestas Para 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 esos fines Y Aupició Los grupos de Perico Ripiado Para sus campañas Electorales Pero más que eso Puso emisoras Al servicio De eso Y habían Emisoras Que por la mañana Tempranito Nos despertaban Al ritmo de merengue Y algunos de ustedes Recordarán Que por la tardecita También casi todas Las emisoras Tenían programas De merengue Y eso ya no existe Ok Ahora que pasa Que la mayoría De las orquestas Tocaban Para ganarse El favor De Trujillo En ese momento Por una sencilla razón ¿Quién tú crees Que pagaba? Hago la pregunta Otra vez ¿Quién tú crees Que pagaba? Entonces los músicos Tenían que vivir Las orquestas Empezaron a hacer Un tipo de merengue Que normalmente Habían pocos Compositores de merengue En la ciudad Todos La mayoría De los merengues Venían del campo Con una contraria Todos venían En el tono De sol mayor Porque el acordeón Típico Que era la fuente Que alimentaba A los músicos De la ciudad Era en un solo tono Es decir En sol mayor Y los merengues Llegaban en sol mayor Ahora ¿Qué pasa? ¿Cómo era Que bailaba el jefe? Y si yo invito A cualquiera de ustedes A bailar merengue Lo primero que hacen Es eso ¿Cierto o no? Ok Ahora imagínese Un concierto De dos horas Con este canillú Encima Haciendo Exactamente En cada merengue Eso ¿Tú crees Que me iba a aplaudir La gente? Entonces tuvimos Que crear Coreografía Para cada música Que hacíamos Cada merengue Salía con sus pasos Y sus cosas Y nosotros En muchos casos Nos tomábamos La delicadeza De llegar a países Con Josefina Y Ucero Una combinación Una pareja De grandes profesionales Del baile Josefina Mi niño Y Francisco Ucero Para que ellos Enseñaran Cómo era el merengue Cómo se bailaba Originalmente Merengue Y nosotros Después que ellos bailaban Y explicaban todo Le decíamos Bueno Ahora Ustedes tienen que ver Cómo lo bailo yo Eran tiempos diferentes El maestro hablaba Del paseo Porque El merengue Original No tiene paseo El merengue Toma el paseo Por una razón Cuando va a llegar A los salones Hay que vestirlo Y cuál Y cuál era la música Y cuál era la música Más importante Que se bailaba En aquel momento Danzas Y danzones Que ambos empiezan Con Ranky Tom Pam Pam Ricky Toco Tiki Toco Pam 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 Y eso Y eso mismo Se le añadió Al merengue Inclusive Las parejas salían A bailar el paseo Ese Entiende En la época En que una persona Un joven Cualquiera Quería bailar Con Natasha Y al lado está su papá El maestro Solano Digo Yo no me quejo Pero no Pero Pero fíjense como era Había un locutor Con toda la parsimonia De la época Que anunciaba A la orquesta Que iba a tocar Y decía además El menú de ese set Y había Barses de Strauss De Strauss Habían Danzones Habían Danzas Habían Guarachas Habían De todo un poco Y él iba diciendo Cada música Y boleros Y toda esa cosa En el mismo orden En que la orquesta Lo iba a interpretar Que hacían los jóvenes En esa época Iban donde El viejo De Natasha Y le decían Don Rafael Usted me permite Bailar la pieza Número 3 Con su hija Natasha Ya cuando yo llego Señores Tú sabes Cómo era la cosa Los muchachos Le decían A la muchacha Era otro tiempo Ya ese paseo Estaba de más Entonces me criticaban Porque no tocaba paseo Pero yo enfrenté Porque yo sabía El origen De por qué El paseo Estaba en el merengue Que no era original Como una parte Propia del merengue Aunque hay maestros Que han dicho Que el merengue Tiene tres partes Yo pienso Que tiene dos El cuerpo Y el jaleo Que explicaba muy bien Al maestro Lita Pero ese paseo No era parte nuestra Fue para disimular Porque además A principio Los músicos No tenían la seguridad Al tocar un merengue En un salón De que la gente Lo iba a recibir bien ¿Se entiende? Entonces había que disfrazarlo Un poquito Y ya después Que estaban en el salón Rita Así las cosas Los tiempos Traen sus cosas Y yo digo Que cada ciertas Generaciones Cada dos o tres Generaciones Llega una Nueva A imponer Sus propios criterios Y Yo no tenía Eso tan definido Pero empecé A hacer las cosas Como yo Las sentía Y entonces Se masificó El merengue Como ha dicho el maestro Que bueno que fue así Y que bueno Que pudimos llevarlo A tantas partes Del mundo Y que le sirvió De carretera Para que vinieran Tantos otros Músicos De la República Dominicana A llevar nuestra música Y llevar nuestra bandera musical A todas partes del mundo No fuimos tampoco Los primeros Pero como vinimos Con ese estilo Nosotros llegábamos A países Maestro Donde nunca El disquero De nosotros Pasó Y que ocurría Entonces Que llegábamos A ver Lo que pasaba Pero el combo Yo tenía esa ventaja Le entraba Por los ojos Por la vista A la gente Y entonces Hacíamos plaza De ese De ese modo Nos costó Mucho trabajo Llevarlo Introducirlo Pero el merengue Después que llega Se queda Y se quedaba Y se ha quedado Gracias a Dios Que ha sido así Entonces Hay que tener Pienso yo Que mucho cuidado En dos palabras Que a veces La confundimos Evolución E involución Yo pienso Yo pienso Que nosotros Fuimos parte De la evolución Del merengue Y ojalá Que esto No se malinterprete Como un asunto Que lo estamos Reclamando Vamos a decirle Atrevimiento Nos atrevimos A hacer cosas Que redundaron En beneficio Del merengue Y que abrió Plaza Internacional Para el merengue Pero Después de eso Vinieron una playa De muchachos Que sellaron eso Confirmaron eso Y después de ello Entonces vino algo raro En alguna esquina Doblamos mal En alguna esquina Doblamos mal Y ahorita hablábamos El maestro allá Y yo le decía Maestro Donde quiera Escuchamos Y ustedes posiblemente Lo han escuchado Decir que hay Crisis de merengue ¿Lo han oído? Sí Sin embargo Hay una Proliferación enorme De merengueros De calle ¿Cuál de las dos Es verdad? O No hay crisis Del merengue O lo que ellos Tocan Realmente No es merengue Tenemos que ser Sinceros En cualquier momento Se entiende Un poco Una de las dos Es mentira Porque si hay Tantos muchachos Haciendo eso ¿Cómo es que hay Crisis de merengue? Han entendido Bien bien Lo que yo he querido Decir ¿Verdad? Es decir Una de las dos Es mentira Buenas noches Mi nombre es Juan Luna Solano Mi respeto Johnny La pregunta Para usted Usted tocó Un poco En la pregunta Que yo le iba a hacer Era sobre La canción Del pingüino ¿Cómo ¿Cómo sugiere? ¿Cómo nace Esa canción? ¿De dónde usted? Vamos para el estudio Vamos a Vamos a escribir Esta canción Y esto es lo que va No No fue tan así Mira Esa canción Originalmente Hay una canción Que se llama El pingüino Del maestro Bebo Valdés Cubano Y nosotros Tomamos solamente El estribillo De la original Baila Baila Como el pingüino Y baila Ese pedazo Es de Don Bebo Valdés Que recientemente Murió Pero Ramoncito El de la pipa En homenaje A unos bailadores Que yo no sé Si el maestro Lo recuerda Pachén Y Uy Que bailaban Bailaban Mucho son Le hizo Las letras A ese A ese tema Y yo hice El arreglo Que ustedes conocen Y que por tanto tiempo He tenido que Que repetir Empezamos a tocarlo El asunto Impregnó De primera mano Y entonces Hasta el día de hoy He tenido que Cargar con Todos los pingüinos A río Mucho gusto Un placer De tenerlo a ustedes Presente Tengo 40 años De edad De los cuales Nací en la época De Johnny Ventura Y mi familia Me educó En la de Rafael Solano Y como Todo lo que te han dicho Sobre gracia a Dios Que hoy nos ha dejado Estar aquí Disfrutar este momento Mucho Tenemos que darle Gracia a Dios Todos los días Por nuestras familias Y seres queridos Por amor Yo creo que En que usted no está 200 años más Lo estaremos escuchando Mi pregunta es ¿Dónde nace La música La letra La palabra Porque sinceramente Gracias a ustedes Por amor a ustedes Hoy seguimos Escuchando su música Bueno La La Cualquier creación Artística Es solamente Un momento Que Un instinto Que en ese momento Es impredecible Casi El artista Ni lo recuerda No puede precisarlo Solamente Lo que hace Es continuar Con eso Yo decía Al principio En la entrevista De mi Permanencia De la iglesia Yo estuve Los primeros 20 años De mi vida Eso no es más Que una reminiscencia En principio Si ustedes quieren Que yo le diga Yo nunca lo he dicho En público La letra original Decía Por amor Fue una vez Al calvario Con una cosa Cuesta Jesús Que también Por amor Entregó la mentira Lo que pasa Es que Siempre un grupo De amigos Ellos le estaban No, no, no Quita eso Parece una cosa De iglesia Pero Y entonces ¿A quién voy a mencionar? Porque el único Que se fue Con una curva Cuesta Al calvario Fue él O no hay más Nadie ya Entonces Se vienen Las sugerencias Bueno Aquel Pero El festival Culmina Un sábado En la noche El lunes Fuimos a una emisora Muy popular Que dice Al HIG Nos llevó Luego toda la niña A mí Para hacer una entrevista Después del triunfo Entonces El micrófono Estaba abierto Y Bueno Como sucedía En Santo Domingo Que uno no sabe Quién es que está llamando Y la persona puede insultar Y entonces Cuando le abre La persona Me dice a mí En el aire Solamente un país Como este Puede una canción De iglesia Ganar un festival Porque esto es una marca Un canto de iglesia Esto es una marca Una reminiscencia De tu iglesia Pero digo Pero Tú me estás Alabando O tú me estás insultando Porque el tono Como es la cosa Porque lo que tú me estás diciendo Es verdad Pero yo siguió Diciéndome cosas Hasta que yo Le dije Pero espérate Déjame explicarte Ahí me aprendió Ahí entonces Fue que me dijo De todo El locutor Lo había cortado Me dijo Yo no hablo con esto Este y este Digo Yo creo que me está insultando Es que es una reminiscencia De verdad Pero La realidad La realidad Nace El país Nuestro Había pasado Esto es en el año 68 Pero no tres años En el año 65 Hubo una guerra Un brote De guerra civil Eso terminó En los seis meses De eso En Ciudad Nueva Pero quedó Un rastro de odio Muy grande Y de violencia En Santo Domingo A un señor Que yo respetaba mucho Que fue Que puede ser Maestro espiritual En muchísimas materias Me dijo Tú estás escribiendo Canciones De amor Y cosas Y boleritos Escribe algo Que ver Que pueda Contener Lo que está pasando En nuestro pueblo Bueno Y yo creo Quizás lo habré Logrado Con haber escrito eso Yo no sé Hasta dónde Ha llegado Pero El triunfo Que pueda haber tenido Quizás yo Yo no lo celebro Tanto El hombre marinero El hombre marinero Que fue grabado aquí Ricardo Rico Que salió aquí En Nueva York Ese se difundió mucho Pero eso era todo Entonces me daba Ese celo de pensar No voy a decir México Que era un país Tan prolífico En Bésame mucho Y todas esas canciones Pero Cuba Tenía muchas canciones Puerto Rico Tenía Todo el mundo Paraguay Tenía como Diez composiciones Así como Usted era un país Pequeño Pero música Que se conoce En todo el mundo Nosotros no habíamos pegado Una todavía Entonces yo Como dominicano Que más me he sentido El placer De saber Que se toca En todas partes La señora Viene de Croacia Y yo he tenido La noticia De que en Croacia Se está cantando Por amor Será en croato Quiero felicitar A Maestro Solano Y a Johnny Ventura Por esta magnífica Presentación En la exposición Sobre diferentes aspectos De nuestra música Voy a hacer Una pregunta breve A cada uno de ustedes Maestro Solano Comienzo con usted En 40, 50 Yo me he criado Desde niño Oyendo la música dominicana Las radios Y la música dominicana Las emisoras Conozco la historia En eso Repito En los últimos 40 o 50 años En la República Dominicana Los medios La música La comercialización De la música Ha aumentado Y han ido Desfigurando Todo Los nombres Y demás Incluso un género Lo vende como otro Mi pregunta es Yo no entiendo Todavía ¿A qué es lo que en dominicana Ahora Llaman Música urbana? Sí Ahora Continúo con Johnny Johnny Contéstame después Johnny Estábamos juntos En el Instituto En el Instituto En el Instituto En el 1958 Allá Frente al Cine Diana De ahí yo te conocí Yo te llevo Un cuantos meses La gente Quiere que tú eres mayor Digo no Yo estábamos juntos En la escuela En el 58 Instituto En el Cine En el 58 Ahí yo te conocí Y después te vino Ahora viene mi pregunta Yo creo que Conozco parte De tu respuesta ¿Cuáles merengueros Que te antecedieron Influyeron Más Sobre ti Tu estilo Y demás Yo creo que sé Pero más me gustaría Oírlo otra vez Mira En la República Dominicana Tiene El Rey del Merengue Que es José Hito Mateo Yo no pude sustraerme A A A la influencia De José Hito Mateo José Hito Mateo Es el Artista Que a mí Me hubiese gustado ser Y lo he admirado Toda mi vida He guardado Ese respeto Y ese cariño Porque yo pienso Que él fue Mi Mi inspiración Para hacerlo Lo que hago Hasta el día de hoy A ti te intriga La cuestión De la música urbana A mí también Yo no puedo Cuando Si alguien me pregunta ¿Cuál es En qué En qué consiste La música urbana En qué consiste Lo que se llama Música de calle Yo no puedo contestar Yo no entiendo Sinceramente te lo digo No puedo contestar Porque no sé En qué consiste Tengo que preguntar Lo que si yo te puedo Decir es lo siguiente La preocupación Que tiene el maestro Y que tengo yo De lo que está pasando Con nuestro país A nivel musical En este momento Para nadie Que está en esta sala Es un secreto De que la tecnología La internet Ha transformado El mundo Y ha convertido Junto con los satélites Al mundo En un pequeño En una pequeña ciudad Compuesta por Diferentes barrios Que son los países En ese momento Justamente en que Tenemos a la mano La posibilidad De decirle al mundo Que nosotros Lo de ese barriecito Que se llama República Dominicana Nos identificamos De tal manera Como era el orgullo Antes del dominicano Muchos decíamos Yo soy de la tierra Del merengue ¿Miento? ¿Entiendes? Pero hoy en día En el país Que menos merengue Se toca Es justamente En la República Dominicana Y estamos Aprovechando los medios De comunicación de masa En medio de esa situación Donde debemos enseñar Nuestra mejor cara Como marca país Como marca país Estamos enseñando Una música Que no sabemos De donde salió Justamente en este momento Para mi es preocupante Yo pienso que Ustedes que viven En la diáspora Yo me le he sumado De manera ocasional Porque voy Y vengo Pero paso mucho tiempo En el exterior Y me preocupa mucho Que nosotros No aprovechemos Hoy en día La masificación De los medios Yo contaba El otro día La primera vez Que yo fui Al festival De viñas del mar En Chile Yo soy el primer Artista De nuestro país Que va Pero Para que eso Se supiera En nuestro país Tuvimos que traer Videos Y periódicos Hoy Cualquier artista Nuestro Que sube a ese escenario Al mismo escenario Donde yo fui Lo estamos viendo En tiempo real En todos los hogares Del mundo Entonces Es eso Aprovechar Que masivamente Tenemos la oportunidad De vendernos Y vender Porque Yo no sé Si ustedes Están conscientes De una cosa La República Dominicana Tiene tres fuentes De ingresos Duras El producto interno Bruto Lo que allá se produce Es una de esas patas De la mesa Una pata Una mesa De tres patas Las remesas Que envían Los dominicanos Del exterior Sin la cual Nos quedamos Con dos patas Yo no sé Si ustedes saben La importancia De los chelitos Que ustedes Mandan para allá Cuanto eso Se convierte En el año Y la sostenibilidad Que le dan Esas remesas A la República Dominicana Pero la tercera Es el turismo Nosotros Tenemos la dicha De tener No solamente Mar Sol Arena Tenemos montañas Tenemos valles Tenemos ríos Tenemos lagos Tenemos De todo Pero mas que eso Tenemos la calidad Humana De nuestra gente Que todo el que va A la República Dominicana Trata De regresar Alguna vez Y justamente Yo entiendo Que culturalmente Debíamos aprovechar Los medios De comunicación De masa De hoy Para que sellemos Esa marca País Y podamos enseñarle Al mundo Que tenemos Música propia Y ese es uno De nuestros reclamos Yo me busco Muchos problemas Por reclamar Pero yo soy Reclamador De naturaleza Y me gusta Echar pleitos Y lo he hecho Entonces en este momento Estamos echando pleitos Para que Las ondas hercianas Por donde se transmite De todo Que la gente entienda Que son del Estado Y que el Estado Se la asigna A alguien Para el usufructo Pero mucha gente Cuando se habla De Estado Piensa en el gobierno El gobierno Es una parte Del Estado El Estado Somos todos Entonces no se puede Excluir De ese derecho Que tenemos todos A ser difundidos Y es otra batalla Que estamos tratando De echar Y ojalá Ustedes nos acompañen Para que se sientan Más orgullosos De haber nacido En Quiqueya Buenas noches Esta pregunta La tengo para Johnny La razón por la cual Hago esta pregunta Es porque Recuerdo cuando era Bien joven Que usted iba Al Club de Leones Siempre tenía Una canción Que decía Que cuando usted Se muriera No quería Bataola Ahora quisiera Yo saber Si de cierto Quisiera Usted que lo entierren Parado Le vuelvo a decir La verdad Esa canción Es del maestro Luis Cala Que le escribió Pero ya Él se fue Y no lo enterramos Parado Quiere decir Que si a él Que fue el dueño Que le escribió No se lo enterramos Parado No cuente conmigo Para eso Buenas noches Buenas noches Placer saludar A esa Dos figuras Importantísimas De mi país Me siento Muy orgulloso En compartir Esta Magistral En línea De conversatorio Porque ha significado Mucho Para mucha gente Que necesitaba Conocer De buenas fuentes La cantidad De informaciones Que están Hoy Digiriendo Eso en primer lugar Saludarles A ambos En El recuerdo Del maestro Rafael Solano De la glorificación De por amor En el evento Que nosotros Lo que vivimos En Nueva York Le hicimos En la primera etapa Cuando peleaba Por el mundo Esa canción Que buscaba Su espacio Para proyectarse Se le hizo El amorgrama Un evento Trascendente Bajo la iniciativa Del periodista José Jiménez Belén Este es una Este es un Un momento Que debe En la noche De hoy Darlo a conocer De que nosotros Aquí en los Estados Unidos Le hicimos Un apoyo Irrectrico Y masivo A esa A esa institución Como se lo hicimos A Johnny En la forma Que él narró Cuando vino A Nueva York Que se le consolidó Y se le proyectó Como una de las figuras Más importantes Que tiene la República Dominicana En la proyección De su música En cuanto a Johnny Recordarle Que nos saludamos En una oportunidad En la escuela De Jacques Ferreira La escuela De locución Del Palacio De la Voz Dominicana Donde estuvimos Compartiendo Pupitre En ese orden De idea Luego en Venezuela Y en otras tantas partes Donde tuvimos La oportunidad De compartir Pero Es bueno Que le di Le de Le de un detalle De sus inicios En el En el hotel El hotel El moderno Y luego Cuando usted Arranca Con Con el Maxxin Con el combo Que luego Entonces lo ha proyectado Como lo que es hoy La primera figura Del merengue En la República Dominicana Gracias Ustedes han oído decir Que para que se salve Uno Casi siempre Tiene que fuñirse otro El moderno Era un lugar De mucha popularidad En la avenida Duarte Para aquellos días Y entonces La música La interpretaba El negrito Truman Negrito Truman Aprovecha una oferta Y se va A Curacao En plenas navidades Y entonces Los chinos En castigo Lo dejaron sin trabajo Cuando regresó Y le ofrecen El trabajo Al maestro Luis Pérez Y es el maestro Luis Pérez Que forma el grupo Del que yo era Cantante Me sirvió a mi De lo siguiente Primero Una gran afluencia De gente Nos visitaba Todos los días Tanto que El lunes Que era el día libre Nos lo pagaban Doble para que lo trabajaran Es decir Trabajábamos Los siete días De la semana Por el éxito Que tenía el lugar Y Justamente Estando ahí Es que Grabo por primera vez Con la orquesta Del maestro Luis Pérez Hicimos una sesión De cuatro temas Que incluía La agarradera Y ustedes saben Que ha sido Mi Yo no he visto A Linda De Daniel Santos He tenido que cantarla En todas las presentaciones Del mundo Cuando yo ando Por 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 los mundos De la música Tengo que cantar La agarradera Se abrió La puerta De la vida Para mí Cambió radicalmente Mi vida En el sentido económico Empezamos a florecer Ya aquellos días De amarguras Se fueron quedando En el pasado Y como nosotros No hemos sido Botarata Pues hemos sabido Más o menos Aprovechar las circunstancias Para vivir Y poner a nuestra gente A vivir cómodo Pero todo eso Consecuencia De ese favor De esa aceptación Que ustedes le han dado A nuestra música Y a nuestras interpretaciones Yo soy De los que digo Y afirmo Que el artista No es bueno Ni malo El artista Yo he visto Grandes cantantes Que no han tenido Tanto éxito Y he tenido Cantantes Con limitaciones Como en mi caso Que han sido Muy aceptados Por eso yo Ustedes ven Que yo ando Sin guardaespaldas En la calle Porque cuando una gente Se quiere acercar A abrazarme Yo no tengo Nada más Que abrazarlo Y darle cariño Porque amor Con amor Se paga Y yo pienso Que los guardaespaldas Solamente sirven Para De espantapájaros Para quitártelo Del medio Una persona Que viene De ese rincón social Del que vengo yo Desde donde solamente Abunda la escasez Como lo digo En mi libro No podía negarle A la gente Que me da cariño Que quiera tomarse Una foto Que quiera darme un beso Además yo me derrito Cuando me dan un beso Sobre todo Si es femenino Entonces Me dejo Me dejo besar Y me dejo abrazar Muy fácil Me encanta Como la gente Me trata Yo pienso que Maestro Me ven como Un objeto suyo Y yo Le agradezco Que me vean así Y que me guarden Ese cariño De verdad Buenas noches Un momentito Yo voy a ser breve Me recarga Que en el año 69 Se celebró En Nueva York En el flamante Cali y Gior Lo que se llamó La ¿Qué de? No, no Se llamaba Morama Para la Consagración Universal De Por Amor Habían banderas De todo el mundo Detrás En el escenario Cantaron Varios cantantes Que vinieron De Santo Domingo De otros países Y fue una noche Muy hermosa Realmente En pleno Nueva York En el cariño Ya para Casa llena Y lamentablemente Se extendió un poco El espectáculo Cuando me llega El turno Que yo tengo que Dar las gracias Hablar Había un tipo Con la cortina Agarrada Date pronto Que la va a cerrar Porque era Por hora Entonces yo Tuve que hablar Rápidamente Y cuando salimos Un tumulto De personas Yo tenía La mano No me alcanzaba Para los trofeos Tiene un trofeo Un joven Me dijo Déjeme sujetárselo Un momento Eso fue La calle 57 Y se mandó Con el trofeo Sería corriendo Usted no lo tiene De séptima No Espérate Tú tienes que verme Vestido de smoking Corriendo por la calle 57 Una carrera O el homenajeado De la noche Vestido de smoking Me coge el trofeo Más grande Y se manda De séptima Para la sexta Para allá Y entonces Pero lo corrimos Yo lo agarré Yo digo Oye ¿Pero y qué es lo que te pasa? Dice Para ayudarlo Buenas noches Para Johnny Ventura Este Yo soy El Liceo Romero Lico Perdón El Liceo Romero Lico De Jaina Siempre He querido Hacerte otra pregunta Pero Tengo la oportunidad En este auditorio Hacerte la siguiente pregunta Tú te presentabas En el Restaurante De Mateo En Jaina De lado atrás De Mateo Vivía un tío mío Llamado Ramón Romero Y la pregunta Consiste lo siguiente Esa canción Que tú sacaste El problema de Ramón Fue sobre la base De Ramón Romero Porque Ramón Romero Porque Ramón Romero Estaba pasando Por esa misma situación De esa canción Entonces Cuidado con los derechos De autor Ramón Ramón Escuchaba esa canción Y precisamente Ramón murió Sentado Tomamos un café Pero quiero saber Si esa canción Tú la cantaste Sobre la base De Ramón Romero Porque Ramón vivía Detrás de Mateo Gracias Mira No conocí No tuve la dicha De conocer A Ramón Romero Esa canción Nació como tantas cosas Que uno Como decía el maestro Ahorita Se le ocurren Y empecé A escribirla Y fui Ubicando Las muchachas De una persona Que tenía Varias hijas Y se le casaron Mal casadas Todas Y esa es la historia Más o menos Si Tú me quisieras Venieras conmigo Y juntos Viajar amor A un marido Un puerto escondido Y me dijeras Constantemente Que tú eres mía Y me besaras Ardientemente De noche a día Si tú me quisieras Hicieras lo mismo Lo mismo que el día Del sitio escondido Del sitio escondido Y me llamaras El 10 de abril De cada año Aniversario Aniversario De las horas Más Más felices De amor Que yo he pasado No sé por qué me preguntas Si puedo cansar Si puedo cansarme de ti Ni el fin de las cosas Pudiera callar El canto El canto del eco De mi corazón Espera Que se canse la brisa Que las nubes Que las nubes tengan que parar Cuando ya no soplen Cuando ya no sople el viento Entonces yo me cansaré de ti Cante Espera Que se canse la lluvia Que del cielo ya no caiga más Cuando ya no corra un río Entonces yo me cansaré de ti Cuando la hierba del monte Se canse ya de crecer Y que los claveles rojos Se canse ya de perfumar Cuando se canse la vida Entonces yo me cansaré de ti Entonces yo me cansaré de ti Si ustedes se lo saben Canten con él Que a él le gusta eso Un atardecer Cuando no haya sol Y que el mar se ve Ya sin su color En la oscuridad Donde nadie va Que no se oiga más Que tu respirar Voy a hacer Que en un solo suspiro Me entregues la vida Para adorarte Para adorarte Y en los baños Saciarte de besos Y en ese atardecer En la oscuridad Tú serás mía Tú serás mía Un atardecer En el mes de abril En el mes de abril Cuando los capullos Se quieren abrir Prenderé tu cuerpo Con mi fuego ardiente Y aunque tus pupilas Ya no puedan verme Como un sueño Será cuando sientas Que ya estás dormida Y ese atardecer Y ese atardecer En la oscuridad Tú serás mía Oigo tu voz En cada amanecer Y un beso tuyo El sol me va a traer Es mayor Una caricia Un beso Y otro más Y en ese instante El alma se me va Es mayor ¿Quién pudo hacer Con pétalos tu piel Y entre tus ojos Un misterio por hoy Es mayor Es mayor Dime el secreto Que hay en tu esplendor Muéstrame el mundo De tu propio yo A ver si es mayor Hay noches Que traen tristeza Angustia y soledad Que deja el alma en llanto Por un amor que se va Y hay noches Que traen alivio Y una esperanza Y una esperanza Más Consuelo Para el que espera Por un amor Que quizás Vendrá Hay noches Que traen recuerdos Que traen amores Que se habían ido Amores Que se han querido Y que nunca el tiempo Hará olvidar Hay noches Que traen ensueños Que son noches Que son noches Para amar En cada estrella Hay un beso Como las noches De tu intimidad Yo creo que debemos darle un aplauso Al maestro Rafael Solano Por cada recuerdo Que nos ha traído Cada una de esas canciones Señores Yo me imagino a ustedes En las noches de estrellas Aquí en Nueva York Que son tan escasas Por amor Se han creado los hombres En la faz de la tierra Por amor Hay quien haya querido Regalar una estrella Por amor Fue una vez Al calvario Con una cruz Acuesta Jesús Que también por amor Entrego a la alma entera Por amor Se confunden las aguas Y en la fuente se besa Y en las alas Y en las alas De la mariposa Los colores se crean Por amor Por amor Por amor Ha existido en el mundo Siempre tanta belleza Y en las alas 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 Se pintó por amor Por amor soy de ti, por amor, por amor, por amor Por amor, una noche cualquiera, un amante se entrega Y por amor, con un beso se calman, unos labios que esperan Por amor, ya no llevo las cruces que me dio el sufrimiento Por ti, lo que fuera mi suerte, se cambió por amor Por amor, que soy de New Jersey Por amor soy de ti, por amor, por amor, por amor Ahora sí, por amor, por amor, por amor, por amor Señoras y señores, don Rafael Solano, don Johnny Ventura Gracias 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 Gracias